Cada 28 de junio se celebra en Cuba el Día del Trabajador del Transporte. Con motivo de la efeméride de los transportistas de Gran Mensa, se reunieron en la Unidad Empresarial de Carga, colectivo que destaca como mejor centro integral en la prestación de un servicio con calidad y alto sentido de eficiencia y humanismo para garantizar su objeto social. El movimiento de admiristas y el Fórum de Ciencia y Técnica ha logrado sustituir importaciones, principalmente piezas y agregados que son deficitarias. Nosotros tenemos varias líneas en nuestro transporte que ya son bastante antiguas y hay que dedicarle mucho tiempo y muchas innovaciones para que el transporte continúe funcionando. Celebra también este día, con alto sentido de pertenencia, el colectivo integral de la planta de revisión técnica del transporte automotor, vanguardia nacional por varios años consecutivos. Bueno, nosotros nos sentimos muy contentos que nos reconozcan porque sabemos que el trabajo que nosotros hacemos cumple una actividad social porque una vez que revisemos un vehículo allí, es la ambulancia que traslada un grave, es el vehículo que traslada la canasta familiar, es el vehículo que traslada a los pacientes con hemodiálisis. Nos sentimos complacidos de que esos vehículos puedan seguir prestándole un servicio a esas entidades. En el acto por el Día del Transportista, el Sindicato de Transporte y Puertos reconoció a los trabajadores destacados en su sesión sindical por el desempeño de sus responsabilidades con loables resultados. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.